que tal os va todos jovenzuelos semana precisamente de eso de la gente de la next gen esta segunda del mes de noviembre vamos a tener un español entre esos jóvenes entre esos sub-21 que compiten en milán el debate el que me estáis planteando muchos esto de la next 100 que es puro marketing o es de verdad ha habido gente que incluso me ha dicho oye pero estos son sub-21 ninguno es conocido ninguno es atp no pues hay que decirles que sí a todos esos no hay más que ir dos años atrás que un chung andrey rubler os suenan donde están ahora no el año pasado chichipas de ni a ur hay uno que está jugando contra los mayores en un par de semanas siendo todavía next gen estefanos y chipas verdad pues saber quizás si tiene algo de marketing pero también es competición también es atp y son los que están llamados a ser el futuro porque yo creo que sí que había que inventar este torneo porque si tiene su razón de ser muy sencillo 19 20 21 años para un tenista son unas edades muy complicadas y más tal y como está ahora la tp que está complicadísimo acceder a los mejores puestos hace falta de esta y en este torneo también se reparte bastante un ganador invicto para que os hagáis una idea se lleva 429 mil dólares este año que a un chaval con esa edad le va a venir muy bien para dar un pasito adelante en su carrera e insisto la prueba la tenemos en los que ya han participado en el torneo y ahora están llamados a ser los mejores no en vano hay que estar más o menos entre los 100 mejores para poder disputarlo y de marketing tiene algo pero también es un torneo muy necesario no sé vosotros cómo lo veis para mí ha sido un acierto de la tp darle este escaparate a los chavales jóvenes y oye igual que munar el año pasado hizo un buen papel ojalá davidovich este año también lo haga os parece bien vale echadme pelotas contadme cómo lo veis vosotros